Música En Tequendama, Alto Magdalena y por supuesto Sumapaz, el problema nuestro es la conectividad. Estamos solicitando un apoyo en computación. No tenemos ni siquiera un plan B porque todas las telefonías se caen. En términos de conectividad e inteligencia artificial. La cobertura que desafortunadamente veces tienen nuestros niños de los centros poblados. Transmitirles agradecimiento por escuchar a la gente. Que nos den el mapa de conectividad a través del alcalde de Biotaque, está muy atento. Y si les parece bien o si no la gobernación, lo importante es que me llegue la información. Lo segundo es que hagamos una reunión de comunidades de conectividad. Vamos a conectar también varias escuelas. Muchas gracias alcaldes, cuenten conmigo en lo que les pueda servir. Le estamos contando a todas las organizaciones sociales en el país en qué consiste este programa. Y comunidades de conectividad es que las juntas de acción comunal se organizan. El gobierno nacional les entrega los equipos. El ministerio, la formación. Les ayuda a subsidiar el internet. Y ustedes prestan el servicio en sus comunidades. La ventaja es que esos recursos quedan dentro de la misma comunidad. Y para los ISPs pequeños, no es una estrategia para quebrarlos, porque ellos le tienen que comprar el internet a los que tienen internet, en este caso los ISPs. Con eso movemos todo el ecosistema. De las comunidades, de las juntas de acción comunal. Que se vuelvan prestadores del servicio de internet, como las ISPs.